Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo se? Espero que estéis bastante bien y vamos a comentar el avance del capítulo 9-24, el capítulo final de QE, que ya veis que la hora que es y los que están dando grabar. Sí, pero es que no ha salido nada desde hace varios días, yo no sé por qué. Idealmente el capítulo final es el que no han traído, el que no han traído y no han traído. Pero bueno, en fin, resumen del capítulo 23, rapidito, así, to fast, to freeze, to freeze, en fin. Bueno, básicamente el capítulo vemos a la subjunit de teatro, en la cual vemos a una DM muy rayada, muy pensativa y se pega como 20, no, en verdad no, dos hostias, una y después auto más adelante, contra un faro que literalmente, yo ya lo conté y a mí me pasa y duele, mazo. Lo que pasa es que yo no lo miré de frente, yo lo miré de lado y me lo comí. En cambio aquí Die está mirando de frente y se lo come, pero bueno, Die. Chunibio Power no pasa nada, pero bueno. Que básicamente ha llegado el nuevo trabajo y tal, las chicas practicando para el último episodio del drum ball. Y nada, la verdad, bastante nice todas ahí, están practicando, pero a Rie como que nota que le falta algo y la misma entrenadora le acaba diciendo, falta algo, está bien, pero te falta como algo, no sé qué. Pero va diciendo, sé tú misma, no hace falta nada más, sé como tú, sé tú misma, hazlo como tú sabes el mejor de hacerlo, básicamente. En el caso de todo esto se queda grabando Rie, llega el día de grabación, la que han grabado, todo es perfecto y tal, y Rie pues nada, está un poquito bastante nerviosa, a lo cual los directores están hablando en privado con la manga y todos están diciendo de que aquí el personaje de Rie cambia personalidad, o sea, es el mismo personaje, pero cambia un poquito de personalidad, pero es la misma voz y todo. Así que nada, están pensando que si Rie es capaz de hacerlo y no sé qué y nada. Básicamente llega el momento de Rie, porque obviamente este capítulo iba a ser dedicado a Rie, básicamente al personaje de Rie, y nada. La verdad que básicamente Rie lo hace en modo Chunibio y le queda de putísima madre, todas esforzándose al máximo y nada. La verdad que es final del capítulo con una foto de todas, bastante feliz Rie en el centro y poco más, la verdad. O sea, que él ha hecho de puta madre y él ha hecho de puta madre, a mí, mientras la Subgenie de Idols pues está, la habían llamado a la agencia porque tienen que hacerlo del anime, recordad que está lo del anime del Project Himmel. ¿Quién más estaba? Vale, la Subgenie de Radio pues están con lo del nuevo contenido que van a sacar para lo del anime de Vocation Survivors. El anime juego, pero bueno, vale, para mí es juego todavía. Y nada, la verdad que no hubo gran cosa en el capítulo, estuvo bastante bien, es que Rie tiene un potencial de voz y lo ha demostrado en esta grabación, putísima potencial de voz y poco más, la verdad. Que al final del capítulo pues en el ending se nos muestra a las chicas llegando al trabajo, se pone otra vez la hostia Rie, otra vez la misma escena del principio del capítulo, lo que pasa es que con diferente ropa, ya han vuelto a la ropa de la primera parte de los primeros 12 capítulos. Así que pues nada, la verdad, si a Rie le gustaría más papeles y tal, y parece ser que al final vemos a Rie viendo un papel, unos papeles, como una especie de programación o algo así, que ha entregado a la Sacho y vemos que es como una especie de obra de teatro y no sé qué. Y veremos, veremos qué va a suceder en ese último capítulo, la verdad. Mucha intriga y que nada, que veis, que el capítulo 24 no ha salido, no ha salido nada, literalmente. Ya llevo desde el lunes y no ha salido nada, pongo 24 y tal, y nada, en las redes tampoco hay nada, desde el 19 me han dejado publicar, así que pues nada, a ver, especular lo que va a ocurrir en el capítulo número 24, en el capítulo final, así que pues nada, a verlo. El avance que nos trae, así que nada, disfrutadlo y ahora comentamos. Bueno, en fin, básicamente al final, pues como hace tres capítulos así, que en las, bueno, cuatro o cinco capítulos que salía la subjuni de radio, que decía, parecía una despedida, pues aquí, ahora sí, otra vez, una foto de despedida. La cual vemos a todas las subjunis, la vemos a las 16 chicos, la vemos ahí, y bueno, nada, la misma Haluna dice en el último capítulo, dice, último episodio, el fin del comienzo. Muy bonito. Y pues nada, a ver, la especular va a ser, tiene pinta de despedidas, mira, aquí está la hostia. ¡Paca! Y son dos, eh, esta y con la otra ropa, pobrecita. Pero bueno, aquí el caso, que, que está la foto, mira la mangaka. O sea, que, que nada, a esperar, a esperar mañana el capítulo final, a ver quién nos trae el capítulo número 24, pero tiene pinta de que sea pura despedida de todas, o de lo que tienen pensado en el futuro, ya sabéis que aquí la gente que ha jugado el juego entiende más. Pero bueno, veremos, veremos a ver si no hay una referencia a lo del voleibol espacial, o a lo de las idols del proyecto Himmel que van a traer el anime. No lo sé, eh, yo estaría bastante feliz si lo trajeran, la verdad. Estaría bastante hypeado si se acaba ocurriendo eso al final. Pero bueno, a esperar, a esperar el tiempo. Pero que nada, el QE me ha encantado, brutal, estos 24 capítulos están genial. El QE me hubiese gustado, repito, jugar al juego, porque tenía muy buena pinta. Y nada, a esperar a un futuro más cosas de QE, pero bueno, que ya, fan de QE, me he vuelto. Así que, nada más que decir, nota de QE, 10 de 10, la historia me ha gustado bien. Algunas historias ya han estado meh, pero ha estado bien en general. Bueno, nada más que decir, que gracias por la copia en estos 6 meses, los avances y todo. Y nos vemos en un próximo anime de idols, que ya sabéis que la próxima temporada va a haber muchas cosas de idols. Así que, nada, nos vemos, gracias a todos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!